¡Esta de esta noche! ¡Venga, amigo! ¡Fuente, compañero! ¡Ahí está! ¡Pegallito! ¡Vamos a dar los retores! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡La cintura! ¡La hecha por la pierna! ¡Y ahí está el girasol! ¡Haciendo donde queda la banda! ¡Le ponen! ¡Le ponen a la sal! ¡El grito doble! ¡El grito doble! ¡Abravo! ¡Ahí está, amigo! ¡Le ponen a la jugada! ¡Le ponen el grito! ¡A todo lo que da! ¡Sí, señor! ¡El patadero! ¡Gracias de Morelia! ¡Ahí está! ¡Ya se ponen con los cabezales! ¡Asegurando bien al girasol! ¡A la vuelta y la vuelta! ¡A ver! ¡Y le ponen a mi compañito! ¡Y le ponen! ¡Y el palito! ¡Un poquito! ¡Ay, el palito! ¡Cuidado! 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 ¡A la vuelta y la vuelta! ¡Sí, señor! ¡Me entienden!